¿Qué es la evolución de la web? Lo haremos desde la perspectiva de, por ejemplo, por poner un ejemplo, del Museo de Prehistoria. Como ya nos ha explicado Antonio, estaba claro que la 1.0, lo que es la web, es un escaparate visual. Digamos que se nos presenta una información y nosotros como usuarios la recibimos, pero no hay ningún tipo de interacción. Y esto, por ejemplo, en el caso de nuestra web, se traducía visualmente en algo como esto. Esto es el año 97, se trata de la primera website del Museo de Prehistoria. O, con el paso del tiempo, un par de años o más, algo parecido con más flash. Es decir, se trata de los mismos contenidos, pero ganando algo visualmente, algo de contenido visual, algo más de dinamismo, que es lo que permitía hacer flash, o bueno, lo que todavía sigue permitiendo hacer flash. Es decir, hacerlo más bonito. Yo le decía a Ángel que explicara lo que es el flash, porque ayer, hablando sobre este tema, muchas cosas las damos por evidentes y luego no lo son tanto. Bueno, pues eso, la tecnología flash supongo que sí que la conoceréis la mayoría de aquí, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, levantar la mano, los que no conozcan lo que es Adobe Flash. ¿Él? Bueno, pues el tema de la tecnología flash, digamos que Adobe desarrolla una, pues eso, tecnología para desarrollar aplicaciones y que luego muchas webs, muchos sitios webs basan su mecánica, digamos, en este tipo de tecnología. Esta tecnología, pues como estaba diciendo, pues es muy bonita, es muy espectacular, muchos efectos, pero luego, pues digamos que efectos prácticos, digamos que hacen la web un poco estática, ¿no? No permite, digamos, como es la intención ahora, incorporar elementos que permitan interactuar al usuario, ¿no? Esto un poco por encima, luego el que quiera saber más. Además es un plugin, bueno, es un plugin, sí, ahora en las webs es un plugin, que en la mayoría de los casos, pues suele dar bastantes problemas, sobre todo de seguridad y, bueno, que está condenado a desaparecer realmente, o sea que, bueno, es la idea. Bueno, pues eso, un poco al margen esto del flash, pues digamos que se nos ha comentado ya lo del crack de la burbuja.com, de todas estas empresas que empezaron a hacer negocio a lo bestia con el tema de las websites, pero la aparición de los nuevos servicios, digamos, que da un giro, ay, perdón, un giro a lo que es el concepto de la web. Vale, entonces tenemos, como ya hemos visto, la web 2.0, en el que tenemos en el apartado de arriba, en el punto de arriba, lo que es la información, pero luego se añaden un montón de servicios. Un montón de servicios que van desde, bueno, normalmente son aplicaciones multimedia, vídeo, audio, imagen, sindicación de contenidos, geolocalización 3D, en el mejor de los casos, o presentaciones interactivas así tipo slideshare, o en fin. Y además, tenemos luego otra capa más, digamos, que son las redes sociales y el blogging. ¿Vale? Esto hace que haya una dinámica entre lo que es el usuario y la página web, que es lo que nos ha estado explicando también antes Antonio. ¿Qué pasa con esto? Pues que, claro, realmente luego a la hora de intentar localizar información en la red, es que ahora tenemos un exceso de información y de contenidos. O sea, realmente ahora intentar encontrar, o sea, podemos buscarlo, pero encontrar lo que realmente queremos, pues cuesta, cuesta bastante. Soluciones. Aparece lo que ya ha empezado a introducir Antonio antes, es decir, el tema de la web semántica, que en algunos casos también denominan 3.0, pero, bueno, digamos que aquí lo que se trata es de que se ponga la inteligencia colectiva, que también ha mencionado antes Ignasi, pues al servicio de la web, ¿vale? Se añade información adicional que describe el contenido, significado y relación de los datos. Y esto lo hacemos los propios usuarios. Somos los que introducimos esos datos y permiten luego que, digamos, las herramientas, las APIs, que se llaman, las aplicaciones que gestionan esos datos, puedan, digamos, traducir ese lenguaje para que pueda ser entendible por ellas y que nos den unos resultados que a nosotros nos sean más adecuados, ¿vale? Claro, esto es una situación ideal, pero ¿cuál es la situación real en este momento? Pues en esta tabla tenemos, por ejemplo, es una selección, digamos que no es una tabla exhaustiva, ni mucho menos, sino simplemente es orientativa, para poder hacer aquí, pues, algunos comentarios, si surgen. Entonces, tenemos en la parte superior los museos, digamos, algunos museos nacionales, a nivel nacional, y luego museos en la parte inferior, que son a nivel internacional. En verde, evidentemente, bueno, tenemos en la parte de arriba los servicios, tendríamos desde información general, vídeo, audio, fotos, lo que hemos visto como servicios multimedia que caracterizan a la web 2.0, ¿no? Y luego, en el apartado final, en las dos últimas columnas, tenemos, bueno, digamos, bueno, las tres. La de la lupa sería el tema de visualizar o dar a conocer las colecciones. Luego, la que pone la del texto sería el tema de dar a conocer nuestras publicaciones. Y luego, Creative Commons, es decir, se está aplicando Creative Commons en nuestras webs. Entonces, pues, claro, los puntos verdes señalan que eso, bueno, pues, está recogido en las websites. El punto amarillo, digamos que es un proceso de transición o intento. Y el punto rojo, desde luego, es que no se ha aplicado en absoluto. Vemos o podemos ver que desde la Smithsonian Institution, que tenemos en la parte inferior hacia arriba, pues, hay bastante variedad de casos. Sin embargo, sí que podemos observar que, efectivamente, digamos que a nivel internacional, pues, digamos que tienen más asumido el tema de la web 2.0 y de la aplicación de los servicios. ¿Por qué? ¿Qué límites y problemas hay en el empleo de estas aplicaciones? Digamos que, a priori, se distinguen entre dos grandes bloqueos. Uno serían los intelectuales y otro serían los tecnológicos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, información que queremos y podemos compartir, ¿no? Los museos, por definición, somos instituciones que estamos a servicio de la sociedad, que debemos exponer, difundir nuestro patrimonio, que somos creadores también. Pero, claro, supongo que ha quedado claro, pero el autor, Ignasi, ¿pierde alguno de los derechos suyos por acoger su obra a una licencia Creative Commons? No. O sea, directamente, no habría ningún problema. Pero, entonces, ¿por qué esas reticencias, digamos, o por qué crees que la gente no acaba de engancharse a ese tipo de iniciativas? Es mío, mi tesoro, es mío. O sea, que te vas a liar. O sea, que... A ver, la cuestión es esto. Primero, que la propiedad intelectual, el derecho de autor, da miedo. Da miedo, además, porque, claro, es que si tú miras las noticias y pones un vídeo, es que te asustan con lo del derecho de autor. O sea, se hacen campañas que, en lugar de ser pedagógicas, son antipedagógicas, porque, además, si a mí me prohíben algo, y soy un joven, como decía el vídeo de Lessig, pues yo lo que voy es a transgredir. Pues si como más me prohíben, más transgresor voy a ser, que es lo que mola. Si no me dejan fumar, voy a fumar. Si no me dejan copiar, voy a copiar. Entonces, esta manera de enseñar el derecho de autor, como asustando, amenazando, criminalizando, lo que hace es que todo el mundo se asuste cuando vea la cede del copyright. Y por esto todo el mundo dice, uy, uy, pues cuidado que esto tiene derecho de autor, cuidado que, uy, 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 que nos van a copiar, que nos van a... Oye, pero tranquilo, relajémonos. Utilicemos el derecho de autor de manera positiva. Entonces, ¿por qué no empezamos a perder el miedo? Tú has presentado aquí la página web y entonces lo primero que se tendría que ver es, por ejemplo, un análisis de todos los avisos legales de las páginas web de estos museos. ¿Qué dicen? ¿Todos los derechos reservados? ¿Todas las obras que están en el dominio público, todas las reproducciones, qué dicen? Ahora me estaba apuntando, digo, un día de estos voy a hacer una tabla de estas y vamos a ver cómo afecta. A mí no me preocupa tanto el uso de que se utiliza o no lo utiliza en Creative Commons, como que empiecen a pensar un poco, a decir, oye, vamos a poner, por ejemplo, lo que está en el dominio público en el dominio público. Y luego vamos a plantearnos si es necesario hacer esto de todos los derechos reservados. Vamos a plantearnos por qué tenemos que reservarnos todos los derechos. Yo, por ejemplo, ahora desde el punto de vista más científico, claro, yo en mi universidad apuesto para que todo esté de manera abierta, todo el conocimiento que generamos, desde el material docente, es decir, tú puedes ir a buscar unos apuntes de arqueología o lo que sea, hasta las tesis, los artículos. Por ejemplo, la semana pasada estaba en Ecuador. Cada vez que un profesor universitario de Ecuador quiere acceder a un artículo, hace un clic y le sale 30 dólares. Cada vez que ellos quieren leer un artículo, clic, 30 dólares. Ellos no se pueden permitir esto. Entonces dicen, bueno, lo pirateamos todo, claro, es la solución, ¿no? Se ponen lo que decía yo, se pone el parche aquí y dice, va, no es igual. A sus alumnos se lo dan todo pirateado, claro. No le puedes pedir a un alumno, oye, cada vez que quieras consultar un artículo, 30 dólares. Y eso es como te hemos montado lo del derecho de autor, es así. Entonces, ¿qué estamos apostando, por ejemplo, de instituciones como las universidades, y que también podríais apostar vosotros instituciones, museos, archivos? Crear repositorios donde incluso con derecho de autor puedes hacer copias de artículos, copias de publicaciones y ofrecerlas de manera abierta. Entonces, a estos ecuatorianos yo les enseñaba, mira, si tú pones el título, efectivamente, si vas por la revista tendrás que pagar 30 dólares, pero si vas por una universidad que ha creado un repositorio donde están todos los artículos de sus investigadores, el precio es cero. Y se lo demostré, unos cuantos ejemplos, cero. Y claro, dejen, ostras. Y lo primero que dijeron fue una cosa muy interesante. Oye, esto lo vamos a hacer aquí también. Porque es que si no lo hacemos, no vamos a ser visibles. Entonces, a veces nuestros investigadores, o nosotros desde este mundo en el que estamos, lo vemos en plan, bueno, esto ya alguien paga la suscripción de la universidad, y bueno, aquí, como no se ve lo de los 30 dólares, no nos damos cuenta la cantidad de dinero que estamos tirando. Es un conocimiento que creamos nosotros y que luego tenemos que volver a pagar. Entonces, todo esto hay que perder el miedo al derecho de autor. Hay que empezar a decir, oye, muy bien, hay derecho de autor, hay que respetarlo, todo. Pero vamos a utilizarlo de una manera más lógica. Entonces, un museo se puede plantear, oye, mi página web, todo lo que pongo aquí en mi página web, es necesario que tenga todos los derechos reservados. Y esto es lo que yo creo que tenemos que reflexionar entre todos. Estas imágenes de mi colección, es necesario, si vais a la Wikipedia y os conectáis a la página del museo, hay una foto de vuestro, no sé si es la figura emblema del museo, del guerrero, pues aquello está con una licencia Creative Commons. Aunque no la hagáis hecho vosotros, la podéis reutilizar. Pero igual sería más bonito que vosotros hicierais las fotos de vuestro fondo y dijerais a la gente, hey, están aquí, las podéis reutilizar. Una cuestión, sí. Bueno, esa imagen es una imagen del museo que alguien se ha atribuido a la autoría a sí mismo y es un proceso más complicado todavía. Es decir, la foto del guerrero es nuestra, pero ya circula y cada uno hace lo que buenamente quiere para atribuirse a la autoría. Incluso sale, me he estado mirando, sale incluso que es de una página web y hay un link con un correo donde explican que han autorizado el uso y todo esto. O sea, que es curioso. Entonces, aquí vendría otro tema muy importante, que no hemos hablado porque ya es una cosa como más técnica, que es marcar los contenidos, que esto también es importante. Porque nosotros decimos, ah, le vamos a poner una Creative Commons, vamos a poner el logo o vamos a poner la frase. Ya, pero las máquinas no saben leer. Las máquinas hoy en día no saben leer, no les hemos enseñado a leer. Hay que marcar los contenidos en lenguaje máquina para que puedan entender de qué estamos hablando. Entonces, una de las cosas que se está de proyecto ahora o hablando o trabajando es marcar las imágenes, marcar los contenidos para que puedas buscar, cuando decías esto, toda la información, yo puedo buscar contenido con licencia libre o contenido de dominio público. Y todo esto bien marcadito, ahora, por ejemplo, Europeana, ha empezado a decir a la gente, oiga, márcame los derechos, porque marcado la máquina puede llegar a entender qué pasa. Y si yo me descargo algo de una página web o me descargo algo de un repositorio, si aquello también está marcado, aquello viaja con sus condiciones de los derechos. Claro que alguien puede hacer una infracción, claro, siempre, es que esto no lo vamos a poder evitar. Pero como mínimo tendremos esa seguridad allí. Esto es que lo estábamos hablando en el descanso. El Museo de Prehistoria tiene un fondo documental fotográfico de gran envergadura y es un fondo histórico y todos estos temas tienen que quedar claros cuando la información se pone a disposición de los usuarios. Con lo cual, ¿qué sucede? Que no se trata de poner una imagen y ponerle una marca de agua o ponerle en la propia página web, debajo del pie, licencia Creative Commons 3.0. El tema va más allá. Es el tema de que la imagen, antes de que suba a la página web, pase por un proceso, por una aplicación, que le marque en la cabecera. No es una información visible cuando uno está navegando, pero sí que las máquinas enseguida detectan esa información de copyright. Porque si no, la foto nunca es posible atarla a la información de sus licencias, o sea, de las derechas de licencia. Entonces, él contaba que hay un grupo en Barcelona que está trabajando la posibilidad de una aplicación que permita incluir en las cabeceras de las imágenes este tipo de información. Porque si no, al final, la foto acaba descontextualizándose de su origen, como sucedió en el caso del Guerrero, que es lo que estábamos comentando. Una cosa que hemos dejado atrás que quería comentar, que me parece interesante, porque Ignacio ha hablado de la universidad, y él siempre, yo que he estado mirando a ver lo que ha encontrado de su trayecto vital en Internet, él se ha metido aquí en el tema de los derechos, de Creative Commons, por el OpenCourseWare, que yo no conozco muy en profundidad, pero viene a ser que los profesores universitarios digan, nosotros tenemos un material docente, lo pasamos del cajón a la web de la universidad. No hace falta que la gente se estrese copiando los apuntes, sino que si lo tenemos nosotros en nuestro ordenador, que lo tenga también el alumno en el suyo. Y es una iniciativa que él podrá decir algo, a lo mejor es un tema que no está muy relacionado con lo que estamos hablando, pero al fondo sí. Yo he mirado en la Universidad de Valencia, que tiene su parte del CoursWare, y en Humanidades hay tres temas colgados. Pero todos los portales universitarios tienen esto. Lo digo por el tema de las reticencias a abrir contenidos, como comentaba Ignacio. Vale. OpenCourseWare. El OpenCourseWare es una iniciativa que salió de Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y el MIT, hace ahora diez años. Entonces, lo que se plantearon es el futuro. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a crear un curso a distancia? ¿Vamos a crear? Hicieron aquello el brainstorming y decir, vamos a ver qué hacemos. Entonces, a alguien se le planteó la idea de decir, vamos a hacer marketing, porque de hecho no es nada más que una herramienta de marketing. Vamos a pedir que todas las asignaturas que estamos dando, actualmente hay dos mil cursos, pues esos dos mil cursos los profesores nos den material y lo colgamos allí. La idea no es hacer un curso online, tampoco la idea es dar los materiales que das a tus alumnos, porque de hecho es como hacer una foto de material que se daba para tener una idea de ese curso, cómo se está dando. Entonces, igual en Humanidades la cosa es más complicada, porque por ejemplo se hacen muchas lecturas y allí no puedes poner la reproducción de esas... Incluye desde un enlace, una imagen o un PDF, o sea, los recursos son variados, son como la propia Internet, es decir, y usan más y otros menos. Exacto, hay vídeos, hay... Entonces, esto que nació en el 2001 en Estados Unidos se ha ido copiando en diferentes instituciones y España, curiosamente, es el segundo país que tiene más instituciones, es decir, más universidades en este proyecto. El problema de España es que volvemos con las reticencias, es decir, creo que son como 40 universidades que se han añadido al proyecto. Todas las materiales llevan una licencia Creative Commons, de hecho por esto nosotros nos metimos, porque queríamos hacer eso y nos metimos con el proyecto este. Pero, pues bueno, lo que dice el proyecto es, pon 10, 10 asignaturas. Y muchos nos hemos quedado con aquello, con las 10 asignaturas, y allí se ha quedado. No se ha impulsado un poco más. Claro, a veces también tenemos el tema del reconocimiento al profesor. ¿Y esto qué me aporta? Prefiero hacer investigación y dejarlo allí, lo de la docencia, bueno, pues ya lo haremos. Y además si tengo que hacer algo extra. Y entonces hay todavía esta cosa de la duda. Y otra cosa que ya es alucinante y que yo siempre denuncio de alguna manera, es que, por ejemplo, la licencia que se utiliza en el MIT permite la obra derivada. Es esta licencia que dice, no comercial, compartir igual. En cambio, cuando llega el OpenCourseWare a España, nos hacemos más conservadores y decidimos no permitir obra derivada. Y esto yo creo que es absurdo. Un material docente siempre se debería permitir su obra derivada. Porque seguro que ese material docente que están dando los compañeros del MIT, pues tú lo acabarás de ajustar a tus necesidades. O los que dan en la Universidad de Valencia, o en Alacán, o en la Jaume I, tú lo querrás modificar a tus necesidades. Por lo tanto, yo creo que aquí también tendríamos que ver en analizar un poco lo de la licencia. Entonces, el OpenCourseWare justamente es esto. Es solo intentar fomentar que las instituciones académicas, sus materiales docentes, se abren. De hecho, hoy estamos celebrando internacionalmente la Semana del Acceso Abierto. La Semana del Acceso Abierto es la Semana del Acceso Abierto pensado sobre todo en el tema de la investigación. Durante esta semana hay charlas, hay conferencias, hay materiales, videoconferencias, de todo. Podéis conectaros, ponéis Open Access Week, lo encontraréis. Y justamente fue un poco el reflejo de esto. El Open Access estaba pensado muy para el tema de investigación. Aviso para si alguien está haciendo una tesis que hay un decreto nuevo que todas las tesis se van a colgar en un repositorio abierto. Se ha acabado eso de tener las tesis escondidas en el cajón. Pues a partir del febrero todos a colgar las tesis en el web. Pues bien, eso se mimetizó un poco y se pasó al tema de la educación. También aviso que en diciembre entra en vigencia la Ley de la Ciencia y si el Ministerio te paga para hacer investigación con dinero público, tienes un periodo máximo de 12 meses para colgar todos tus resultados en un repositorio en abierto. Es aquello de que lo público tiene que ser público. Bueno, otro aspecto sería que si se está desarrollando una nueva concepción en la difusión y consumo de la cultura. Antonio, ¿qué piensas de ellos? Bueno, yo creo que estamos todo el rato dando vueltas al mismo tema. Esa vía que estamos abriendo a los chavales para que busquen formas alternativas de buscar información, ya sea música, películas, lo que sea, lo hacen porque no hay una forma sencilla de alcanzar el contenido de una forma accesible y libre. Es decir, la experiencia de iTunes con la música en los dispositivos de Apple es muy clara. Pones una forma sencilla de localizar las canciones donde encima me hacen consejos en función de mis gustos, y donde me ponen a un coste, aquí no hay soporte, no hay soporte físico, me ponen a un coste accesible el producto y la gente lo consume por la vía del cauce de la compra. Por el contrario, si me llevas a tiendas enrevesadas para comprar un libro, creo que todos estamos pensando en las mismas, pues hay que darle 40 vueltas y además el libro está protegido y no te funciona en el lector de libros, pues acabas haciendo una simple búsqueda en Google y buscando, pues voy a buscar EPUB más el nombre del libro y me lo busco por el cauce. Es decir, estamos acostumbrando, quizá, o mal acostumbrando al público joven que decíamos antes, a buscar por cauces alternativos la información. Pero vamos, evidentemente, el hecho de digitalizar cualquier elemento de la realidad del que hablábamos antes, lo que hace es que la forma de consumirlo cambia completamente. Concretamente, vamos, estoy de acuerdo con esta presentación. En la presentación de las jornadas, María Jesús de Pedro ha dicho muy oportunamente que se invitaba a la participación de los asistentes. Esto es una mesa redonda que excede los límites físicos del escenario. Entonces, cuando surjan cuestiones, María atenderá con el micrófono a aquella persona que desee plantear algún tema en relación con todo lo que estamos hablando. Bueno, ¿alguien quiere...? Ignacio, yo quería hacerte una consulta que te he hecho antes, pero que creo que tiene un interés muy general. Así, desde el Museo de Prehistoria, pues, estamos haciendo una producción propia de una exposición, pero el año que viene, que tratará del tema de la prehistoria en el cinema. ¿No? Como, pues, el cinema de ciencia ficción, de gran pantalla, pues, ha visto el tema de la prehistoria, pues, al llarg de la historia del cine. Como te puedes imaginar, una parte nuclear de esa exposición, pues, pues, es una mena de audiovisual, pues, que conté, pues, pues, las diferentes películas que han tratado el tema de la prehistoria, como lo han hecho, en qué época, por qué razones. Nosotros, desde el Museo, pues, a través de una compañía nuestra, pues, estamos buscando los derechos, no de autor, porque los derechos de autor los conocen, sino de reproducción y explotación. Y, bueno, pues, eso es, en el campo del cinema, es una auténtica botchería. A banda de la quantitat de diners que te demanen per un fotograma, per una secuencia, pero n'hi ha casos en els quals no trobem de ninguna forma qui té els drets d'explotació, no? Entonces, espero si mos podies dir alguna cosa. Pense que és, obviamente, una obra derivada. Això és el que se'm diu una encerrona. Perquè ja l'he dit abans que això era molt complicat. A veure, això és el que s'anomena una obra òrfana. És un tema que hi ha, per exemple, ara en debat a la Unió Europea, una obra òrfana, on saps que els drets estan vigents, perquè si fos una pel·lícula molt antiga, diries, ja no té drets d'autor i, per tant, la pots passar al domini públic. Doncs una obra òrfana, tu saps que els drets estan vigents, però no saps a qui dirigir-te. Avui en dia no hi ha un procediment clar. A Europa s'està intentant fer algun tipus de reglament per dir, mira, ves aquí, aquí i aquí, i si no arribes, i no trobes solució, doncs pots utilitzar-ho lliurement. Que és, per exemple, el que fa Canadà. Però també hi ha la proposta que ja us podeu imaginar, que diu, mira, tu posa una quantitat aquí de diners i si apareix algun hereu... Ja la gestiono jo. Ja ho gestionaré jo, exacte. I mentrestant els diners ja sabem on van a parar. O no sabem ben bé on van a parar, que això també seria un altre tema. Llavors, què pots fer un museu? Doncs, l'altre dia ho estàvem parlant també amb companys vostres de museus allà a Barcelona, i un advocat defensava el que és el domini públic de fet. Arriba un moment que em dius, mira, jo he fet tot el que he pogut, ho deixaré clar, ho deixaré, pots deixar-ho allà documentat, i diré, mira, jo fins aquí, i ara si això no és de ningú, jo ho faig. Però clar, és assumir un risc. I aquest risc, doncs, has de valorar tu si l'assumeixes o no. Tu em comentaves, això és un museu, que no cobrem entrada, això no ho publicarem, això només serà per una exposició, això serà... Clar, llavors tu valores, apareix aquella paraula que també es traia l'èxic del sentit comú, i dius, bueno, doncs ho fem. Sempre en el ben entès que si t'apareix algun hereu o t'apareix algú, doncs tu ja estàs disposat a retirar-ho. Després hi ha una altra cosa molt interessant, que també podríem fer tot unes jornades per parlar del tema, que és la cita. Utilitzar això com a cita. Fins a quin punt, llavors et deia, clar, això ho hauríem de mirar en el cas concret i dir, és que això potser és una cita. I també perdre la por a dir, escolta, és que els drets d'autor estan pensats per buscar un equilibri. Ja ho sé que avui en dia l'equilibri ja quasi no existeix, però la idea inicial era un període de protecció per una obra que ha creat un autor, però equilibrant amb drets com, per exemple, la llibertat d'expressió. O el tema d'actualitat, un telenotícies, un diari, quan reprodueix una obra per donar una notícia, no ha de pagar drets, perquè està informant. Doncs en aquest cas, també hi ha el límit de cita, on jo puc utilitzar una obra per comentar-la, per fer una anàlisi, doncs potser en algun cas d'aquests podríem encabir aquest ús dins d'això. L'únic que la cita no és aquí hi ha una línia, això és cita, això no és cita, sinó que és una línia molt borrosa. I està clar que per l'usuari sempre pot ser cita i pel titular sempre accedeixis al dret o al límit de la cita. Sí, en això que està dient, hi ha una cosa que és molt interessant. El món catalogat com un món de la cultura es basa en text, audio i vídeo. En el món de l'audio i el món del vídeo no hi ha el dret de cita. Sin embargo, en el món dels textos i tots els que ens dedicem habitualment a la investigació, es retroalimenta del món de les cites i aquí la C del copyright no funciona de la mateixa manera. És a dir, tots reproducim els treballs dels altres que tenen o no tenen copyright. I, sin embargo, aquí els drets de copyright sembla que deixen funcionar perquè, d'alguna manera, també les volen a ells tot allò que estan permetent. A l'obra audiovisual i a l'obra fotogràfica existeix la cita. El problema és que no s'exerceix. Però, vull dir, es pot fer. La llei diu se puede utilizar cualquier fragmento de obra ajena en una obra pròpia de caràcter i entra a l'obra audiovisual. Llavors, es podria utilitzar l'obra audiovisual. Per exemple, unes coses... Jo no sé quants us han passat una pel·lícula a classe. Passar una pel·lícula a classe és il·legal si no s'han pagat els drets d'autor. Ho sento, eh? Jo no ho dic. No és que jo vulgui fer-ho il·legal, eh? És que la llei diu això. La llei diu que en classe solo se pueden utilizar pequeños fragmentos perquè diu pequeños fragmentos. Jo, amb la cita diu fragmentos, però amb això es parla de pequeños fragmentos que jo ja no sé què és perquè jo tinc els meus dubtes que és un fragmento. Imagina't el pequeño fragmento. Doncs bé, a classe, només en Educación Reglada se pueden pasar pequeños fragmentos per a la il·lustración de las actividades educativas en el aula. I quan diu aula vol dir cuatro paredes. O sigui, el problema que tenim també, i això seria també per un altre debat, que la llei de propietat intel·lectual no està ben feta pel que fa als límits. No estan pensats els límits perquè justament es pugui educar, es pugui fer recerca. Estan els límits, a Espanya els límits estan limitats. I aquí a València, en un altre lloc, a la Fira, sentat en una taula com aquesta, amb algú d'una entitat de gestió que tenia aquí al costat, quan jo vaig dir això, els límits estan limitats, aquesta persona em va contestar. Claro, los hemos limitado de nosotros. Dic, no, ja, ja, esto ya lo sabía. Una cuestión, ahora que estabas hablando también lo del tema de, por ejemplo, que incluso en la propia educación tienen límites a la hora de poner, por ejemplo, una película, por ejemplo, las bibliotecas ahora, el tema de préstamos de películas y todo esto, ¿cómo estaría...? Bueno, pues, hay la famosa ley del libro que dice que hay que compensar al autor por el préstamo que se realiza. Esto se introdujo, la modificación creo que en 2007. Entonces, quedan exentas algún tipo de bibliotecas. Pero, por ejemplo, una biblioteca municipal, pues como València tiene más de 5.000 habitantes, tiene que pagar la correspondiente compensación. En cambio, por ejemplo, las bibliotecas universitarias están exentas. Pero, eso es lo que dice. Esto no es un problema de España, es un problema de Europa. Quiero decir que esta compensación viene de Europa y lo que se hizo durante muchos años es a España, pues aquello de bueno, bueno, nosotros esto no va con nosotros hasta que nos pusieron no sé cuántas multas y al final dijeron, pues esto. Y hay un reglamento que dice que por cada objeto que se adquiere en la biblioteca hay que pagar 20 céntimos a las entidades de gestión. Sí, bueno, si me permitís. El tema, además, es que es como las parcelas que ponían en el vídeo de Lessing, que decían de aquí hasta el cielo. Es que las legislaciones estas no están hechas con la tecnología de hoy en día. Es decir, ahora llega Amazon y está planteando el préstamo de libro digital. Es decir, préstamo de libro digital, una cosa que no es física, que es en lo que se basa el préstamo, yo te dejo que leas esto, pues convertimos eso en digital y Amazon está planteando pues con un coste más reducido que la compra del libro, pues para un libro de texto que voy a utilizar durante el curso, adquiero derecho de préstamo. Claro, esto lo hace Amazon con su legislación de allá, pero cuando llega a nosotros, ¿qué hacemos? Es decir, es que o nos toca legislar o nos tocaría un poco replantearlo todo o replantear todo ese marco legislativo y decir, bueno, vamos a adaptarnos porque si no nos pasan por encima. Es prácticamente como si los aviones utilizaran las herramientas del siglo XIX para volar. O sea, estamos utilizando una ley que está pensada conceptualmente en el siglo XIX. Entonces, claro, la ley pues está montada con unos formatos, unas maneras de difusión, de divulgar de otro siglo, no del pasado, sino yo diría incluso del otro. Entonces, claro, lo que hacemos, pues todo choca y al final el problema que tenemos es que todo llega a interpretarse y la interpretación, pues bueno, depende del juez. Hay juez que interpreta de una manera y juez que interpreta de otro. Y el problema que tenemos es esta gran inseguridad. Entonces, volvemos al principio. Pues como estoy inseguro, me quedo en casa. Como estoy inseguro, lo dejo escondido y no me atrevo a reivindicar un poco y decir, oye, pues basta. Y vamos a utilizar la ley de una manera más abierta, vamos a intentar estirarla, vamos a interpretarla de una manera más positiva y vamos a perder el miedo y vamos a abrir un poco todo. Pero ¿qué pasa? Que normalmente, y antes lo hablábamos también, tenemos unos servicios jurídicos que a esto le da mucho miedo, que son muy ortodoxos y que dicen, mira, mira, riesgo cero. Riesgo cero, pues vale, pues tanquen la clau y apa, buena nit. Lo que además me da la impresión de que esta propia complejidad, o sea, que parece que la ley está hecha, se van añadiendo parches para intentar adaptarse a la situación y lo único que hacen es complicarla todavía más. Entonces, eso, claro, luego genera al propio usuario o al que tiene que divulgar el conocimiento dudas, que es lo que estabas también un poco planteando, ¿no? Sí, pero yo... Me parece más claro que, por ejemplo, una institución pública, una institución que ofrece obras o acceso al museo de carácter gratuito. Tenéis las de ganar cada vez más. Entonces, tendríamos que empezar a reivindicar desde la sociedad, oye, pues hay que cambiar estas cosas y empezar a apostar. No tenemos que hacer lo que pasa a veces que los propios museos somos sobreprotectores de nuestras obras. Estamos como protegiendo más al autor de lo que el autor o la ley le protege. Entonces, tendríamos que pensar, oye, está bien, vamos a reconocer al autor. O sea, nunca olvidemos esto. O sea, cuando yo contrate a un fotógrafo para hacerle una fotografía, voy a ponerle su nombre. Cuando yo encuentre en el archivo una fotografía de alguien, voy a poner su nombre. Voy a hacer todo esto respetando, sobre todo, los derechos morales, que es lo más importante. Pero luego, el tema de la explotación, oye, vamos a intentar relajarnos un poco y hacerlo mucho más abierto. No pensemos en aquello de que, uy, 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 ¿qué pasará? No, porque, por ejemplo, claro, podemos contratar un fotógrafo de fuera en el caso del museo a la hora de hacer las piezas. Y si es el propio fotógrafo el que se niega, por ejemplo, o sea, imaginemos que el museo en este caso tiene la voluntad de acogerse a una de las licencias de Creative Commons y es el propio profesional que dice, no, no, oye, perdona, pero yo no quiero poner mi trabajo a disposición de ese tipo de licencias. ¿Allá hay una especie de conflicto entre lo que sería...? Es como si el fotógrafo te dice, yo quiero cobrar más. Esto es una negociación, tienes que negociar con él. O sea, lo que tienes que hacer un poco es hacer un poco un reglamento y decir, nosotros, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña tiene una normativa editorial que todas sus publicaciones van a llevar licencias libres y cada vez más vas viendo cómo poco a poco se va cumpliendo. Pues es un poco utilizar un reglamento de esto, decir, bueno, a ver, somos una administración pública, va, pues sí, pues vamos a intentar devolver las cosas al público. Es todos estos proyectos, por ejemplo, de Open Data, todos estos datos que genera la administración pública que hasta ahora estaban cerrados y ahora nos estamos dando cuenta que si estos datos los abrimos, esto genera conocimiento, genera economía, hay empresas que están esperando esos datos para generar nuevos servicios y eso podemos generar más cosas que no generar solo esta economía de lo que decimos en catalán el tochu, de que solo construcción, construcción, construcción y así nos va. Entonces, tenemos que cambiar todos estos conceptos si queremos avanzar para tener una sociedad diferente de la que tenemos y creo que aquí las administraciones públicas tienen mucho a decir y tenemos que empezar a hacer esto y decir, oye, pues esto no hace falta tener todos los derechos reservados y con el fotógrafo pues puedes negociar, mira, pues las condiciones se necesitan. No hace falta que nos quedemos los derechos. Alguien decía, por ejemplo, el otro día que en las revistas científicas que se quedan todos los derechos son más malas que el señor Murdoch y el otro día leía que hacen que Botín sea socialista. O sea, imaginaros el concepto de las revistas científicas con los derechos de autor. Pues aquí tampoco hagamos nosotros de malos. Oye, busquemos un equilibrio. Deja que el fotógrafo se lleve la foto y pues si quieres hacer una exposición que la haga con esa foto pero tú en tu contrato en tus condiciones con el fotógrafo quédate también con unos derechos de reutilización y además puedes ofrecerlos a la sociedad. Y con todo esto podéis ganar y claro, y asegurarle al fotógrafo que tú esa fotografía siempre vas a poner que es suya. Pones el nombre barra Museo de Oprar Historia y ya está, no pasa nada. Hola, yo quería preguntar cuando la presentación salió el tema de cultura un nuevo concepto que aunque han sido dos comunicaciones pues centradas en aspectos técnicos ilegales pues yo me gustaría preguntar que expusierais más a nivel teórico cuando hablamos de construcción de deseducación de conocimiento de cultura de realmente estamos aplicando yo tenía un problema con la primera comparecencia desde el principio entre lo que entendía por cultura por democratización de la cultura y lo que se estaba entendiendo lo que se estaba exponiendo no es una cuestión personal pero es algo que nos rodea diariamente algo tiene éxito por hacerlo sencillo algo tiene éxito o es democrático o incluso en el vídeo que vimos entre una y la otra parecía una música democrática por tener música negra es decir qué concepto estamos utilizando de democratización de la cultura qué entendemos cuando hacemos democrático una cultura cuando creamos una aplicación que se ejecuta en un dispositivo que vale 400 euros o sea quiero decir y no me siento representante yo soy de ese 90% de menos de 24 años que está conectado a redes sociales o sea quiero decir no estoy haciendo apología de nada sino de que si podemos reflexionar un momento sobre las categorías que utilizamos a la hora de hablar de técnica y las categorías que utilizamos a la hora de hablar de legalmente porque parece que la ley es solo un regulamento un requerimiento como decía Romanones hagan ustedes las leyes que yo haré los reglamentos no hay leyes ahora solo hacemos reglamentos no reflexionamos sobre la importancia que tiene el lenguaje a la hora de establecer las relaciones entre las personas hombre digamos que sí que efectivamente las leyes legislan y luego los usuarios pues digamos actúan y deciden es un poco lo que estabas comentado también un poco de vivir al margen de la ley de que muchas veces el uso de internet o de estas nuevas tecnologías van por delante de lo que está marcando como estaba también comentando Ignasi las leyes entonces las leyes yo creo que se quedan cojas el propio o lo que decía Lessig en su vídeo el sentido común es lo que hará que finalmente respecto a eso el sentido común era que decía que un avión no puede o sea un campesino no puede defender su derecho sobre su tierra y el espacio aéreo porque su tierra no ejerce sobre el espacio aéreo pero hay espacio aéreo restringido el Estado cuando el Estado liberal se hace propietario de todos los derechos anteriormente de los individuos los Estados Unidos de América si tienen derecho para legislar su espacio aéreo ellos si son propietarios del aire el campesino no desconozco la situación legal yo también no hablo de leyes hablo de categorías la filosofía que está detrás de lo que estamos hablando si me permites en cuanto a la democratización de la cultura si que efectivamente hay un la brecha digital que habréis oído hablar del concepto si que es un es un concepto clave es decir aquí cuando hablamos de democratizar la cultura yo lo entiendo por ver por ejemplo las obras que hay en el Google Art Project yo puedo acceder a una obra y explorarla a una gran resolución y demás eso no está solamente al acceso de un usuario particular con esas herramientas sino que está el acceso también de las escuelas de las escuelas públicas hay proyectos hay un proyecto en la India donde les dejaban un ordenador a unos chavales y les decían toma tenéis que aprender inglés solamente les dejaban el ordenador conectado a internet además como una especie de cajera automática donde los nanos y bueno y era una revolución porque al cabo de unos meses pues podrían incluso mantener pequeñas conversaciones en inglés sin que nadie les hubiera enseñado nada entonces yo creo que la democratización de la cultura está en que yo para ver un cuadro que está en el Museo del Louvre no me tengo que desplazar al Museo del Louvre lo voy a tener ahí independientemente efectivamente de que luego lo estés viendo en un dispositivo de 400 euros que eso sí que es cierto pues que pero vamos que el acceso yo creo que la clave está un poco en equilibrar todos esos derechos y al final que esos derechos no hagan que esa obra no pueda estar al alcance de por ejemplo el absurdo que supone que yo no pueda poner pues la película que ponen siempre 12 hombres sin piedad en un aula donde estoy hablando de las personas o es que es absurdo o sea como no si yo creo que incluso si le pudiéramos preguntar al autor de la obra y volviera y le pudiéramos decir oye es que utilizamos esto como recurso para educar a las personas creo que nos daría ese permiso ¿Cuántos de vosotros utilizáis Geneu Linux? nadie nadie utiliza Geneu Linux no, levanto la mano yo solo esto es un problema esto es un problema esto es democratizar la cultura esto es democratizar la educación ¿por qué estamos todos atados a estos ordenadores a estos sistemas operativos que nos tienen atados pero tenemos herramientas libres que justamente lo que hacen es democratizar porque justamente lo que permiten es no precios de 400 euros sino a mucho más bajo poder reutilizar pero es que lo bueno es que hoy en día a bajo coste tú puedes convertirte en un autor todos somos autores todos somos autores y todos tenemos unas herramientas los que olvidémonos del tema de la brecha digital porque si no también luego sacamos este tema pero hoy en día el autor ya no es una élite hace unos años cuando alguien decía oye yo soy autor oye cuidado porque necesitaba una gran inversión para que esa obra después fuera difundida hoy en día no hace falta esta gran inversión hoy en día hay gente que hace cultura aunque a veces el ministerio no lo recuerde que eso también es cultura desde su casa con unos recursos abiertos y no porque la licencia es abierta no porque todo es abierto y esto yo creo que es lo que nos falta empezar a globalizar el abierto en todo yo cuando pido a las escuelas que oye no nos enseñen estas cosas cerradas enseñen a los niños las cosas abiertas no hagan esta cosa de decir mira si hay aquí una cosa que es como la llamáis aquí la versión Linux de aquí de la Generalitat era el 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 Yurex ah si hay el Yurex pero sabes que yo siempre hago clic y se me abre otra aplicación ¿por qué? ¿por qué no empezamos a pensar en esta mentalidad más abierta general? entonces sí que podremos ir construyendo este concepto más abierto el otro día por ejemplo enseñaban esto que decías en la India en la India también hacen dispositivos mucho más baratos que pueden acceder que pueden aquí estamos un poco abusando sí que estamos abusando pero fijaros estamos enganchados a la tecnología enganchados completamente y luego endiosamos a quien nos engancha y hay que hacer todo el reconocimiento todo el reconocimiento por lo que ha hecho perfecto pero nos ha enganchado nos ha hecho adictivos es una droga vale pero yo os digo la misma semana que murió ese gran dios como lo han puesto por todas partes murió una persona que se llamaba Dennis Ritchie que fue el inventor de Unix que creo que hizo mucho y que algún día nos daremos cuenta de lo que hizo para justamente liberarnos de que está muy bien la tecnología pero no nos hagamos dependientes de la tecnología abramos todo nuestro concepto de decir oye educación abierta ¿qué quiere decir educación abierta? pues hacer esto intentar que todo el mundo pueda llegar a ser educado a que esas todas estas iniciativas de decir voy a poner libros de texto en abierto voy a poner estos recursos en abierto todo el mundo puede irse educando si es un problema que tenemos en las universidades plantearnos cuál es nuestro papel en el futuro ya parece la universidad la P2P University y qué te ofrece que no te ofrezca la universidad normal pues bueno que la universidad normal te da ahora un certificado pero eso hay gente que ya sigue eso esos cursos completamente en abierto pues sí hay que empezar a pensar en estos nuevos conceptos abiertos a ver qué pasa pero claro aquí no ahí tenemos ninguna bola de cristal y en los últimos años hemos visto que cualquiera que intente predecir el futuro se va a estrellar y no seré yo el primero ahora en predecir qué pasará de aquí cinco años la verdad la verdad la verdad es que hablar de endiosar a determinadas personas con este eco y en este entorno a mí me acojona un poco pero bueno y por ejemplo hablando del tema del open source ¿no? el tema porque crees que le cuesta tanto a las instituciones públicas adoptar este tipo de de cosas que en el fondo les ahorraría mucho ¿no? no porque si yo te regalo un caramelo e incluso te lo doy ya peladito ¿tú qué prefieres? ¿el caramelo peladito que ves que es muy bonito o prefieres un caramelo que tienes que abrir un poquito tú te vas directamente al caramelo que ya tienes allí abierto y ya está pero entonces lo que estamos es volvemos a lo mismo ¿qué estamos creando? ¿economía de quién? ¿estamos creando economía local? ¿o estamos creando economía de otros? está claro estamos dependiendo de otros entonces si nos empezáramos a creer un poquito veríamos que tenemos mucho más a ganar pero claro tiene un coste tiene un coste esto ¿no? no es yo siempre digo que por ejemplo pasar al software libre no es aquello de decir bueno cambio ahora en lugar de poner aquí el MS Office me pongo el Open Office o el Libre Office no hay que pensar más hay que ir más allá hay que cambiar la manera de trabajar hay que trabajar con la comunidad hay que es toda otra manera de trabajar y de pensar que cuesta claro que cuesta pero es que si ya en las escuelas no enseñamos esto pues iremos creando lo mismo un poco como salía en el vídeo ¿no? seguiremos en una única dirección dos cuestiones la primera la segunda la digo primero sobre licencias ya que estamos hablando de licencias en Estados Unidos hay una ley que se llama Fair Use ¿no? Fair Use sí que permite el uso educativo de material con derechos de autor vigente entonces un poco la pregunta para Ignasi que opinas del uso legítimo este si crees que eso se puede expandir o que no que hay que usar las licencias y a Deep Commons y el Fair Use dejarlo aparte aquí no se puede usar esa es una pregunta la primera era un poco el tema de la democratización de la cultura y tal la primera cosa es un poco opinión personal bueno es que muchas veces cuando pensamos en cultura la gente se queda en su cultura si soy de letras soy de letras si soy de ciencias soy de ciencias y acaba un poco el terreno acotado o sea yo soy de ciencias pero aunque y estoy aquí en un tema de museos pero mucha gente que es de ciencias no tiene ganas de ir al museo de historia o de prehistoria mucha gente en general sobre todo la cosa va cambiando pero bueno entonces pensar que el tema de la cultura tenemos que romper esas barreras y no volver al humanismo del renacimiento y saber de todo hay que saber de todo pero cada vez hay que tener más especialización lo que quiero decir con esto es en las escuelas y en las universidades el problema es con lo que hablabais del software privativo vamos a llamarlo así porque el problema es que tú vas a los ordenadores de la universidad y el software que hay es software privativo y si te quieres instalar tu open office te lo instalas poco a poco ha ido cambiando y ahora ya hay open office pero antes no había y tenía que usar el microsoft word y luego a lo mejor le enviaba con otro formato al profesor el archivo y no lo puede abrir y eso pasa a nivel de usuario y a nivel institucional y eso es un problema porque y ese software libre y ese conocimiento libre es para todos y lo que decíamos de la manera de pensar cambiar la manera de pensar cuando uno se mete en el mundo del conocimiento libre a mí me pasó en el sentido de decir la gente piensa ¿y qué gano yo con esto? esa pregunta para mí es errónea la pregunta es ¿qué puedo yo hacer por los demás? esa pregunta y más aquí en instituciones culturales porque queremos dar la cultura ya sea de ciencias de letras de lo que sea a todo el mundo y encima es un servicio público con dinero público que es lo que estamos diciendo aún más puedo tener un fondo de archivos excepcional pero lo que decíamos está en el cajón si le mete una marca de agua ya hemos fastidiado la foto y si no les da igual vendrá alguien luego con el programa de turno y va a quitar la marca de agua eso no va a ser un problema a veces sí a veces no entonces la primera pregunta es sobre el uso legítimo y la segunda es la reflexión sobre que no tenemos que preguntarnos lo que ganamos sino qué podemos ofrecer bueno ya está gracias sobre la primera pregunta a ver de hecho las licencias dicen claramente que todos los usos legítimos que ya te ofrece la ley están por encima de la licencia es decir que tú puedes hacer siempre lo que quieras más allá de lo que dice la licencia si la ley lo recoge el fair use para los que no estáis metidos en el tema el fair use es como la excepción como esto que os decía antes la cita o la copia que puedes hacer para educativa o cosas que puedas hacer o la copia privada la famosa copia privada esto sería el fair use el fair use es un término que también es de aquellos borrosos porque no sabes exactamente hasta qué punto es fair use y hasta qué punto no es fair use por ejemplo cuando Google hizo una reproducción en pequeñito de unas imágenes de unos fotógrafos belgas apeló al fair use es decir eso no afecta a la explotación de esas fotografías dijeron entonces cuando hay un problema por ejemplo entre unos fotógrafos belgas y Google ¿qué ley cogemos? ¿la americana o la belga? si hubieran cogido la ley belga que no es el caso la ley belga no establece el fair use sino que establece excepciones como las nuestras Google habría infringido la ley belga en el caso ese se cogió la ley americana y se utilizó el fair use entonces yo creo que las excepciones tal como las tenemos en España son más que mejorables hay que apostar por las excepciones y luego puedes apostar también por poner una licencia porque permite ir más allá de las excepciones pero nunca pueden entrar en contradicción porque si no no tendría sentido el fair use las excepciones de cita de actualidad de libertad de expresión parodia etcétera etcétera están por encima de cualquier cosa que se le llame licencia o lo que sea bueno creo que ya hemos llegado a superar las dos de la tarde que es cuando teníamos de límite para la mesa solo quiero agradecer pues eso a Ignacio la Bastida y a Antonio Núñez su presencia en estas jornadas y nada os espero a las cuatro de la tarde para continuar con ellas hasta ahora gracias